Al último ponente de la tarde de hoy, de Ramón Fernández Palmeral, afincada en Alicante desde 1990, es un estudioso e investigador de la literatura alicantina. Realizó estudios universitarios de biografía e historia en Castellón de la Plata, Derecho en Granada, Criminología en Redes Corial. Es autor de más de 40 libros de diferentes temas, publicados en formato impreso en Amazon, del que destacaría para el tema de hoy Tus horas de éxito. Su último libro, que actualmente está promocionando, es Miguel Hernández, el poeta del pueblo. Biografía en 40 artículos, de la editorial EQ de San Vicente de Raspey. Es socio de honor y miembro de Espejo de Alicante, socio de honor de la Sociedad Filatérica y Numismática de Alicante, socio de la Ateneo Blasco y Baner de Valencia, de la Asociación de Artistas Alicantinos y otras sociedades como Museo de Santa Pola. Conferenciante aquí, en el ámbito cultural y en la sede de la Universidad de Alicante sobre diferentes temas. Participó en el curso de verano El hombre acecha de Miguel Hernández en la Universidad de Orihuela, en 2014. Conferenciante en el cuarto congreso Miguel Hernández en Alicante. Conferenciante en el seminario homenaje a Vicente Ramos en su centenario en la sede de la Ciudad Universitaria de Alicante. Y en el congreso internacional Juan Gil Albert en abril de 2019. Su conferencia versará sobre los valores en tus zonas de éxito basado en su libro como he mencionado anteriormente. Muchas gracias. Gracias. Buenas tardes. Buenas tardes a todos por venir. Y gracias a la delegación provincial de la demandada de Monárquica pues invitarme a Ayuntamiento y si hay alguna autoridad por ahí también. Bueno, yo a mí no me gusta leer mucho porque es que no me gusta leer mucho. Lo que yo yo lo que yo iba preparado hoy sobre está publicado en el Monárquico que yo publico semanalmente gracias a que Consuelo Ginés es amiga mía me lo publica y me dice que tiene muchas lectores pues me alegro. Gracias. Aquí está mi libro del que yo había hablado un poco pero es que también quiero comentar una cosa que hoy se ha publicado porque yo publico también en el diario de Alicante un artículo que lo voy a comentar después que dice las mentiras del independentismo en el Congreso. Todas las mentiras que han dicho lo de impedir yo las voy a rebato pero al final yo bueno yo son hacer este libro que está en Amazon lo que quiere decir es sencillamente lo siguiente lo que ha dicho ella es la creatividad Teresa Cilla aunque yo creo que el arte es un deporte también puede ser porque yo cuando lo compro un lienzo tengo que ir a la tienda cogerlo subilo a mi casa sentarlo me levanto 40 veces siento después tengo que llevar una exposición me lo rechazan me vuelven y cuando yo acabo con el cuadro al trastero acabo revistado y he hecho deporte por eso yo ya creo que lo se puede por eso aquí en el libro todas las personas son 100 artículos todas las personas tenemos cualidades unas cualidades innatas que la mayoría no sabemos la juventud no lo sabe lo sabe te entera cuando ya eres viejo o cuando es tarde ya te entera lo que yo quiero ir diciendo es una gente hay personas que tienen cualidades de artística lo saben hay gente hay gente que vale para servicios para los trabajos para el público o sea y es que como no lo sabe uno lo aprovecha y hay gente que tiene más 20 matemáticas y no lo sabe y cálculo no lo sabe aquí lo que yo quiero dar a entender es que esas cualidades se pueden poner prácticas si tienes una orientación o hay un artículo que sí lo voy a comentar un poco que se llama el segundo se llama sal sal de la India sal lo que echamos a la comida sal de la India bueno con la sal de la India yo investigando se me vino un día investigando y resulta de que la sal de la India los romanos la importaban de la India y como no sabía que nombre o que no tenía nombre le decía sal de la India y así estuvo hasta el siglo XII en que ya los árabes los árabes vinieron a España y cultivaron la caña de azúcar en el sur de Andalucía en Málaga yo soy de Málaga he visto cultivar la caña de azúcar y todo y los árabes ya le pusieron azúcar con dos s y k azúcar azúcar y de ahí viene la palabra azúcar ¿qué quiere decir? que cuando no hay palabra para definir una cosa entonces las inventamos cuando no tenemos palabra y no queremos salir o en el dicilario no hay inventamos las palabras y así se construye el dicilario inventando palabras el respeto que tenía yo a mis tíos que yo era un crío porque yo éramos cinco hermanos y yo me crié con mis abuelos porque éramos tanto en mi casa que mi padre decía de ponerse por ahí yo me crié con gente mayor gente trabajadora gente que sabe de las virtudes que sabe de los valores apreciados en un cortico que no había ni luna ni agua y había quería recoger agua todas las tardes a donde que sea y mis tíos iban a lo que se llama la zafra la zafra es la época del cultivo de la caña recoger caña es uno de los trabajos más duros y penosos que hay porque te cortan las hojas tienen una punta y te cortan te cortan la mano de eso va el libro pero también de los valores los valores que se aprenden a veces hay valores como es el respeto el respeto se aprende con el ejemplo cuando tú tienes tus padres que te dan ejemplo tú lo aprendes de tus padres tus abuelos lo que tú dices y también a veces uno se tiene que imponer yo una vez con 12 o 13 años fui objeto de bullying lo que llama hoy el bullying el abuso de la niña y en aquel tiempo como estaba había trabajo en el campo en el verano la uva los higos en el invierno la aceituna ya estaba fuertote la primera vez que yo fui a un colegio que es que mi padre no sé por qué me mandó a un colegio de formación profesional de San José de Obrero en un parrio que estaba allí y el director era un cura un jesuita que daba caña bueno por el primer día que yo fui por allí al nuevo me dieron un toque que la cabeza yo me alegro y yo me dije esto no puede ser esto no puede ser pues yo ya lo estaba esperando cuando al día siguiente se metieron conmigo eran cuatro no fui para él y a mí me van a romper la ley me van a hacer hematoma efectivamente me hicieron un hematoma me hicieron yo llegué a mi casa ¿qué le ha pasado? de una que me he caído porque si yo le digo que me he peleado te daban caña es que en los años 50 en los años 50 cada familia tenía 7 u 8 chiquillos y las calles estaban de niños llenas de niños los niños no íbamos al colegio nosotros lo que queríamos era trabajar yo empecé a trabajar a los 14 años queríamos trabajar lo que queríamos era estar bueno pues cuando yo cogí me dieron la caña yo fui para ellos me enfrenté como un animal allí salieron corriendo y ya me respetaron y gané respeto pues el respeto a veces que ganaron bueno después mi padre de formación profesional me metió a un colegio privado y allí era yo helado después de lo que me había andado el trabajo que había hecho yo llegué allí de primero tres amigos el secretario y el otro estamos todavía juntos todavía juntos defendiéndonos de la gente y lo hicimos nosotros helado bueno sobre los valores sobre los valores en el tema que nos ocupa que es el tema que nos ocupa en el tema que nos ocupa el tema bueno 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 España es un estado España es un estado yo estudié también yo estudié también ya de mayor hice un bachiller y después hice también en un curso de derecho y después ya me especializé un poco más en la Constitución, la tuve que aprender porque me examinaba. Los valores, España es un Estado social y democrático de derecho. ¿Por qué social? Porque tiene que promover la vivienda, la educación, los enfermos, los hospitales, todo. Y las pensiones. Hay una cosa que lo voy a decir. Los pensionistas, dice el gobierno, es que gastan nueve mil millones mensuales. Nos llamamos los pensionistas, porque los pensionistas somos nueve millones. Yo digo, no, ¿no? Es que el pensionista, con una media de mil euros, todo el dinero ese se lo basta. ¿Ese mes? Y revierte en la economía. O sea, que ese mes un día han vuelto otra vez a la economía. ¿Por qué? Porque el pensionista tiene muchos gastos. Además del cumpleaños, de los que tiene a los que arriba, resulta de que tiene también a la muera. Y hay un refrán, ¿no? Que dice... Si quieres ser buena suegra, y de tu muera alabada, ten la bolsa bien abierta y la boca callada. Y entonces, es la mejor suegra. Eso cuesta dinero. Pues ya está, y le voy a ir incluyendo. Bueno, los de los... Dicen, dijeron el 3 de febrero, no responde, el rey, no responde a los valores republicanos de igualdad, libertad y democracia. Y yo digo, igualdad, allí había dos mujeres y tres hombres. Igualdad. Libertad. Lo que vosotros dijisteis en una hora antes, en el Congreso, antes, que el rey hablara, en tiempo de Franco, hubieran metido en la cárcel. O sea, que libertad, hay que decir lo que quieras, lo que queréis. Democracia. Si no hubiera en España democracia plena, estos partidos políticos anticonstitucionales... Esto está en... Esto está publicado, si lo queréis leer tranquilamente, porque no hay tiempo, lo podéis leer en el diario de Alemania. Por ahí, la mentira de los partidos de Guilherme. Si no hubiera en España democracia plena, estos partidos políticos anticonstitucionales no hubieran podido ir a las urnas en las elecciones generales. Y tomar posesión de sus escaños en forma arbitraria y sin jurar la constitución adecuadamente. Eso es democracia. No hay democracia. Y os votan. ¿Qué es democracia? El pueblo del pueblo. Por la representación. Y último, que dice también, que dice, es que el rey no nos representa y que está ilegalmente. ¿Cómo que está ilegalmente? El planteamiento es ese siguiente y muy sencillo. Cuando se murió Franco, a los dos días, el rey Juan Carlos fue jefe, fue jefe, tocó posesión jefe del Estado. Al año por ahí, al año por ahí, no hubo hecho a Carlos Arias Navarro y a Adolfo Suárez. Adolfo Suárez le dijo al rey, quiere encargarte de la transición democrática. Y todo el partido, hasta los comunistas, lo aburrían, y el partido, a los comunistas, lo aburrían, y se formó. Y el 15 de junio de 1977 hubo unas elecciones generales libres y democráticas. La primera, después del 36. ¿Qué quiere decir? Que salió, a los dos cuales, ¿qué quiere decir? Que el que salió era ya un gobierno democrático. Y le dijo, le dijo, le dijo, y ahora te tienes que encargar de la Constitución. Se hizo la Constitución, se votó el 6 de diciembre del 78. Votaron 18 millones. Salió 91, 81 por ciento. Y España, en el artículo 3 del artículo 1, dice, la forma de gobierno español es la monarquía parlamentaria. Y yo, ahí está.